Vamos a ir un poco con información gremial y básicamente con el Día del Empleado Municipal. Hoy es el Día Empleado Municipal, según dice el estatuto también relacionado con el primer viernes del mes de noviembre se toma como el Día Municipal. Hay muchas municipalidades y comunas que han hecho acuerdos para correrlo, para pasarlo hacia el lunes o más adelante. Y también hay una situación compleja que se está dando con los municipales en esta jornada que tiene que ver con los jubilados y pensionados. Comunicado que leíamos ayer por parte de la FESTRAN, donde los jubilados y pensionados no han cobrado todavía todo lo que es el reajuste salarial, esa pérdida en el poder. Para esto nosotros hemos consultado, y ya creo que lo tenemos ahí en línea, a Miguel Simonuti, que él es integrante de la FESTRAN. Miguel, ¿qué tal? Buen mediodía. Primero, bueno, saludarte un poco en este Día de Municipales también, ¿no? ¿Qué tal, Miguel? Buen día, Marito, buen día. Muy bien, muy bien. Sí, yo ahí te quería hacer una corrección, porque en realidad el Día de Empleado Municipal es el día 8 de noviembre. Ahí, como vos decís, por ahí lo corrieron algunos y lo corrieron a lo mejor para después, en vez del miércoles 8 van a pasarlo para el viernes siguiente, o para el lunes siguiente, depende de la comuna y depende de la municipalidad. La confusión se da porque el Día del Empleo Público Provincial es el primer viernes de cada diciembre, por ahí se confunden los días. Nosotros, el día nuestro es el 8 de noviembre y casi siempre, si no cae viernes, lo tratamos de correr para que se puedan hacer algunas, bueno, la verdad que las fiestas están cada vez más onerosas, más caras, no hay mucho y no hay mucho para festejar, estamos pasando la verdad que una crisis bastante importante y peleando día a día para tratar de llegar a fin de mes con la paritaria, bueno, vos sabés la lucha que estamos dando para lograr sacar, por lo menos ir acompañando a la inflación, pero bueno, cada vez que hacemos un acuerdo a la semana o a los días nos tumban con un aumento generalizado, por ejemplo, ahora nos cedieron los combustibles que van a ser trasladados a los alimentos, bueno, y ya vamos a tener que estar sentados en noviembre, el próximo día, a negociar el aumento de noviembre porque ya nos van a comer lo que sacamos para octubre, así que, ya te digo, estamos bastante complicados. Y lo que vos decías, los jubilados, la verdad que nos preocupa porque siempre nos dicen lo mismo, el gobierno de la provincia, vos sabés que hizo una cláusula gatillo, una cláusula gatillo que en realidad los, digamos que para mí fue una especie de trampa que le hicieron a los empleos públicos, no se ha dado cuenta, lamentablemente, y le están ajustando, lo están cobrando dos meses atrás, hoy he escuchado a los gremios de los empleados públicos y de los maestros que ellos van a cobrar la diferencia ahora que va a salir al mes de octubre con la inflación de octubre, la van a cobrar recién los primeros días de diciembre con los sueldos de noviembre, y la próxima actualización que es en diciembre la van a cobrar los primeros días de febrero. Esto significa que lo están cobrando dos meses pasado la inflación. Eso, la verdad que le carcome los salarios, por eso nosotros peleando un mes a mes, por ahí estamos logrando los aumentos mes a mes. Y jubilado nuestro, fíjate que tenían que haberle pagado el 11% retroactivo al mes de septiembre, tenían que haberle pagado el 13% obtenido en el mes de octubre, y tenían que haberle pagado el mes de octubre con este 11%. Tenían que haber cobrado, en definitiva, un 35% más los jubilados con relación al sueldo de febrero de este año. Y bueno, ¿qué pasó? Como los empleados públicos y todo el resto de los jubilados no tuvieron ningún aumento, solamente creo que tuvieron un 4, un 5%, les han liquidado los jubilados nuestros solamente el 6% que estaba firmado con anterioridad. O sea que le van a deber un 29% para el mes que viene que se le va a juntar con el aumento, seguramente, que obtengamos en paritaria. Ya nos pasó la última paritaria, vos te recordarás, después le pagaron todos juntos, pero vos fíjate que están jugando con los jubilados, que son los que menos ganan, que son los que más sufren, que son los que más pagan las consecuencias de estos aumentos indiscriminados que en algunos casos tendrán sentido, y en otros casos también, Mario, déjame que te lo diga, son abusos de algunos que tratan de cubrirse, y por las dudas, en esta confusión, en esta vorágine de precios, ya vos vas a pagar y a veces no sabés si te están cobrando de más, de menos, o te están matando. Y eso es lo que está pasando. También, probablemente, hay una corrida de precios donde ya nadie sabe si lo que está pagando es lo que vale. Bien. Miguel... Y así estamos los trabajadores. Te quería preguntar, Miguel, en relación a los jubilados y pensionados municipales. Ya el gobierno provincial, digo, ha cobrado ese dinero, ese aporte que se ha hecho, ya está en el erario del Estado provincial. Claro, eso que no da bronca, porque vos sabés que los aportes se los descuentan directamente a los municipios de comuna. Hoy, los municipios de comuna, la mayoría están pagando. En estos días ya están pagando. Si no pagaron hasta hoy, viernes, la semana que viene, pagan todas las municipalidades de comuna. Y automáticamente, la provincia le dé cuenta de la coparticipación todos los aportes. Y le va a descontar a los trabajadores activos con ese 35% de gramos. Y a los jubilados no se los van a pagar. O sea, que se queda con los recursos de los municipios y comuna en detrimento de los jubilados nuestros. Esas son las cosas que nosotros decimos que los intendentes y presidentes comunales, cuando vamos a paritaria y siempre lloran por los recursos, que no alcanza, que la provincia... Que salgan a pelear estas cosas. Miguel... A ver, somos los que están pagando a término porque automáticamente la queda. No es que tienen que esperar que le liquiden y que le paguen. No. Automáticamente la provincia saca la cuenta y le saca los aportes patronales y personales de todos los empleados municipales. Esto es una cosa de loco. ¿Y qué dice Perotti, digo, de esto? Teniendo en cuenta que es un gobernador justicialista, peronista... Perotti no es peronista, Perotti no es justicialista, Perotti no es nada. Para nosotros nos defraudó. Ojo, nosotros vos sabés que jugamos en contra en la interna. Perdimos la interna, nos tocó acompañar. La verdad, doloroso acompañamiento. Doloroso acompañamiento a todos los municipales y empleados que tuvimos que por ahí votar a alguien que nos devolvió con pelea, con lucha, con estar en la calle y con no conseguir ninguna clase de actitud hacia los trabajadores. Ni siquiera se dignó hacer un decreto aumentando las asignaciones familiares. Vos sabés lo que tuvimos que pelear para poder aumentar una mínima parte de lo que hoy estamos cobrando menos de la tercera parte que paga el Gobierno Nacional por salarios familiares. Y nos costó a los municipales estar en la calle. Gracias a nosotros, los empleados públicos, los maestros y todo lo demás, después también los cobraron porque le dio vergüenza ajena a Perotti y se lo pagó. Pero no hizo el decreto, sino que lo hizo por una paritaria con los empleados públicos y los docentes. Es una vergüenza. Lo que hizo Perotti en la provincia de Santa Fe es lamentable. Ojalá Pujaro no siga con esta política porque nosotros, la verdad, no compartimos por ahí las políticas que piensa Pujaro de la misma manera. Pero hemos hablado con gente que va a estar en el Gobierno y que nos están diciendo que va a haber... Fíjate que vamos a tener Horacio Ciancio, que es un vecino, un amigo, un presidente, un presidente comunal que estuvo con nosotros, bueno, el sindicato, está afiliado al sindicato Rodlán y él va a estar en el municipio de Comuna. A nosotros la verdad es que eso nos pone contentos porque vamos a tener a alguien para poder hablar, vamos a encontrarnos en paritaria. He hablado con él, lo he felicitado y, bueno, hemos hablado de la paritaria y él nos dice que Perotti es un hombre que quiere las paritaria, que quiere negociar con los trabajadores, que quiere una paritaria libre, que no pueda poner impedimentos y ojalá sea así. Ojalá sea así y, bueno, vos sabés que nosotros con el socialismo no tuvimos problemas en las paritaria, nunca. Lo tuvimos con Perotti y lo quiero resaltar, lo tuvimos con Perotti. Desgraciadamente las paritarias con Perotti nos costaron mucho. Miguel, en la primera campaña de Perotti, ¿Festrán acompañaba la postulación de Perotti? No, nosotros acompañamos a Bielsa, a Bielsa, claro. María Eugenia Bielsa, nosotros jugamos María Eugenia Bielsa. Después nos tocó perder y nos tocó acompañar a Perotti, pero muchos municipales no lo votaron, ya te lo digo. Perfecto. Bien. Miguel, esperemos que esta situación se pueda destrabar por nuestros jubilados y, bueno, ya saludar por anticipado, no lo hacer el día 8, teniendo en cuenta el día del municipal. Sí, por supuesto. Llegar a todos los municipales, pedirle como siempre la unidad, vamos a transitar en momentos difíciles, estamos ante una elección nacional, que piensen bien en los hijos, en los nietos, vamos a votar y no podemos hipotacar al país, poniendo gente que no está a la altura de las circunstancias, poniendo gente que no tiene intenciones de conducir un país, de llamar a una unidad nacional para sacar esto. Esto no lo saca adelante una persona, no lo saca adelante alguien que va a gritar o que se va a enojar con nadie. Esto lo saca adelante un conjunto de partidos, un conjunto de ideas, un llamado a una unidad nacional, que es lo que está haciendo, por supuesto, uno de los candidatos. Bueno, le pido que tengamos esa madurez y esa sensatez de pensar en nuestro futuro, pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, que son los que van a pagar las consecuencias si nosotros nos equivocamos cuando pongamos el voto en el balotar. Bien, Miguel, agradecerte nuevamente. Un abrazo y seguramente nos vamos a reencontrar. Muchas gracias, Mario, por darnos la posibilidad de poder llegar a nuestro facilidad. Bien, la palabra del secretario, también integrante de la FESTRAN, Miguel Simonuti, un poco analizando esta situación hoy en el marco del Día del Empleado Público en el contexto nacional, pero se corre hacia el 8, lo que es el empleado provincial, básicamente municipal, y haciendo también una lectura de esta realidad de los jubilados y pensionados y expresándose sobre el gobernador saliente, sobre Omar Perotti, no es peronista. Dice la FESTRAN, nosotros siempre acompañamos a María Eugenia Bielsa y me viene a la mente algo que charlé con Bernet, la ley Bernet, la hipótesis de Bernet, que él decía que en la provincia de Santa Fe, por esto de que los gobernadores no se han reelecto, a partir de los dos años todos conocen al gobernador y los dos últimos años nadie conoce al gobernador. Se desprende el gobernador porque, claro, no tiene también esa opción a reelección. Y claro, uno va marcando territorio también, pero obviamente esto tiene que ver en las internas que se han derimido en lo que fue en el 19, cuando sale ungido Omar Perotti y también una interna que traía con María Eugenia Bielsa y donde ya hoy sueltan las manos directamente todos los gremios en el contexto a nivel provincial. Gracias.